Bueno, a mí lo que me trajo acá es que, bueno, soy enfermera, soy de Junín, me interesa mucho la parte de educación sexual, del acompañamiento de las mujeres de todas las edades que pasan por esto, porque todas pasan de alguna forma, indirecta o indirectamente, lo viven, lo vivimos. Y bueno, mi deseo es que se pueda llegar a la sanción completa, que salga el aborto legal seguro y gratuito y que este acompañamiento lo podamos hacer desde el acompañamiento, digamos, desde la empatía o lo que podamos cada uno desde nuestro lugar. Soy Celeste, tengo 27 años y yo vengo acá para adquirir más experiencia y también porque pasé por un aborto y estuve sola. Y lo que más me dolió en sí fue la soledad, producto de la clandestinidad y me gustaría que acompañara a mujeres y personas gestantes para que no pasen por lo mismo que pasé yo. Y nada, eso. La única persona que me acompañó en ese momento fue mi amiga por mensajes de texto y mi exnovio, pero estaban cualquiera. Así que, eso. Y... No, no sé, solo eso. ¿Tú hijas para decirte? ¡Yo ya lo sé! Yo soy Pia de Tucumán y no sé qué decir porque mi compañera de Tucumán sabe todo de mi vida. ¿Qué puede ser? No sé. ¿Tengo una mamacha celeste? Tengo una mamacha celeste. ¡Ah! En este momento. Y no lo sabía. Y no lo sabías. Ah, bueno. Menos mal. No sé, bueno, soy socorrista hace dos años y medio, soy lesbiana. No sé qué decir que no sepa a mis compañeras que están acá. ¡Estoy desempleada! Bueno, uno de los deseos que me llevó a querer estar acá y a iniciar con Socorros, yo todavía no acompañé a nadie individualmente, pero sí fui parte de talleres junto con otra compañera que ya lleva varios años haciendo Socorros. Fue que creo fervientemente entre nosotras nos tenemos. Yo fui acompañada toda mi vida por una gran mujer que es mi mamá, que me enseñó muchísimo la fuerza entre mujeres. Y es muy importante. Y es la mayor razón que tengo. De Achen, pero vivo en Cipolletti hace varios años. Por suerte me enteré de la Escuela de Socorristas por las chicas de La Rehuelta. Y la verdad me parece un espacio recopado. Vine acá, creo que por lo que muchas estamos acá, para ayudar a las mujeres a que se respeten nuestros derechos. Y bueno, ojalá pueda ser Socorrista y aprender un montón y acompañar así como la revuelta acompañada un montón hasta ahora. Soy Marianela, tengo 50 años. Estoy acá después de haber sufrido un abuso de un médico psiquiatra. Me acerqué al feminismo y ahora quiero ayudar a mujeres que pueden sufrir. Todavía me conmueve algún abuso. Solo ayudar. Gracias.